Escucha y siente ahora a la voz juvenil de Karina Ramos, tu culiajita del Perú. Si tú me engañaste sin grato, tú no tienes derecho a juzgarme. Sabiendo que yo te quería, con otra mujer tú te fuiste, con otra llorarte largaste. Tú te llorabas, tú te reías, como te burlabas al verme llorar. Y lindamente me decías que ella era mejor que yo, que esa era mejor que yo. La decepción llegó a mi vida con tus mentiras, y por eso murió este amor que te tenía. ¿Cómo que voy a entender que te sigo amando? Perdóname. Si tú me engañaste sin grato, tú no tienes derecho a juzgarme. Sabiendo que yo te quería, con otra mujer tú te fuiste, con otra llorarte largaste. Puntas de llorando te reías, como te burlabas al verme llorar. Si lindamente me decías que ella era mejor que yo, que esa era mejor que yo. Si te has ido, ya no vuelvas a buscarme, ya no quiero, que te cruces en mi vida. Si un día tú y yo nos encontramos, hazte cuenta, somos extraños y ajeno. Así es corazón, por eso recuerda, que nada dura para siempre, por eso vive el momento. Seguimos, 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 recorriendo por todo el Perú y Sudamérica. Somos Fora Producciones Internacionales. Borracha, abertida, me llama la gente, no sabe el arraso, porque ando tomando. Borracha, abertida, me llama la gente, no sabe el arraso, porque ando tomando. Y no tomo, o porque a mí me gusta, y yo solo quiero olvidarme de ti. Al saber que nunca me quisiste, y siempre te has burlado de mí. Amigo, que tráeme más cerveza, por favor. Te quiero tomar, hasta olvidarme de él. Que no sigas tomando, Karina, cambia, por favor. La gente solo sabe criticar y juzgar, sin saber el por qué. Y ahora, ese sentimiento. No tomo, o porque a mí me gusta, y yo solo quiero olvidarme de ti. Al saber que nunca me quisiste, y siempre te has burlado de mí. ¡Que estamos, que estamos! Gente mala y envidiosa, solo trata de hacer daño. Sabiendo que lo ajeno, que no es vida de ellos. Gente mala y envidiosa, solo trata de hacer daño. Sabiendo que lo ajeno, que no es vida de ellos. Y vamos avanzando, con Guayna Roque Producciones Calidad. Estudios, Anthony, es exitito. En tu cara te lo digo, en tu frente te lo sigo. A ti no te gusta el trabajo, solo piensas en mujeres. En tu cara te lo sigo. En tu cara te lo sigo, en tu frente te lo sigo. A ti no te gusta el trabajo, solo piensas en mujeres. Ese zapateo, 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 con los quilatas delante. Así, bailadito, 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 con los quilatas delante. Y con la única, Karina Ramos. ¡Y nos vamos recorriendo por todo el sur del Perú! ¡Y seguimos en toda Bolivia! ¡Lapa, el Alto, Oruro, Cochabamba! ¡Ahí suena Karina Ramos! ¡Para vos!